Arriba y al aire, somos siempre un brother. Vamos a trabajar con Faisi. ¿Cómo es trabajar con Faisi? Es muy divertido, la verdad. Ah, es un tipazo, sí, güey. Es uno de mis mejores amigos. Es que le pregunto a ella, nos das un segundito. ¿Nos aguantas, por favor? Sí, burro, hombre. Cuéntanos, mamá de lucero. ¿Cómo es trabajar con Faisi? Y tú cállate, cerda. Te voy a decir una cosa, yo ya trabajé con él. ¿Y sabes dónde? ¿Y cómo? En un programa. Burro, ¿por qué me quieres besar? Ay, si me prestaste el piche, Brian, Daniel. No es igual, me pagan. No, ya, perdón, adelante, adelante. Te he llamado. De Faisi. ¿Quién me anda? Oye, no, la verdad, estamos muy contentos. Primero la pasamos muy bien entre nosotros siempre porque somos grandes amigos. Y creo que es un sueño hecho realidad para los dos. Y no me dejarás mentir, tener un programa así, con invitados, que todos vengan con esta disposición de cotorrear con nosotros, es muy gratificante. Claro, hay algo muy padre, que aquí realmente son como ambos conductores, porque es Faisi Night con Michel Rodríguez, que normalmente es, no sé cómo se llame, con tal conductor. Exacto. Yo pensé que era tuyo, de hecho. Pues es que yo también pensé, pero estamos como en esa disyuntiva. No, la verdad, es un programa compartido y estamos muy felices porque también tenemos una banda en vivo, que son Los Milagritos, y estamos muy felices porque se echa mucho cotorreo con ellos también. Oye. Entonces, hay que tu parte musical, que tu parte de dinámicas, de tu parte cantada. Dentro del programa hay algo que se llama la conferencia de prensa. Ajá, exactamente. ¿Qué es exactamente para que la gente lo sepa? Pues, en vez de tener este formato del monólogo o de hacer como una rutina de estando para el principio del programa, nosotros tenemos una conferencia de prensa. El público le hace preguntas a Faisi, y Faisi, como es un gran conocedor de todos los temas de actualidad, tiene esta disposición de compartir las respuestas con su público. Entonces, a manera de preguntas y respuestas, él va desmenuzando los temas actuales, y eso también está bien padre porque, como tenemos dos días a la semana, programa dos días a la semana. Eso está buenísimo. Pues, hay mucha cosa que discutir. ¿Qué día sale? Martes y jueves, diez y media de la noche. Oye, la Mich, ¿y tú estás todo tiempo con Faisi? O sea, en las entrevistas. Estamos en las entrevistas, estamos con los invitados, habrá momentos que él tenga solito, hay momentos en donde yo también estoy solita, y tenemos ahí también varias secciones muy cotidianas. ¿Hay juegos? Es una mengambrea toda sabrosa. Es que la mengambrea es muy sabrosa. Es muy rica. ¿Cómo te sientes de que verdaderamente en estos tres, cuatro años, bueno, no sé, quizá más, unos cinco, seis años, ha sido una locura, o sea, de que empezaste siendo una actriz, pues, que entró a dos, tres semanas. Bolita. De tener tu propio programa, 40 y 20, ha sido una locura, Toña ha sido una locura, me caigo en realidad haciendo una locura, o sea, verdaderamente eres una de las personas más famosas y talentosas, porque famoso se puede ser, pero famoso y talentoso al mismo tiempo no. ¿Cómo te sientes? Muchas gracias. Muy contenta, la verdad, muy agradecida. Creo que cada proyecto que llega me sorprende y digo, ay, guau, ¿no? De pronto me da mucho miedo. Escribí un show con José Razoñiga, que se llama Más Bonita que Ninguna, en donde hablo de eso, de que de pronto uno no se da cuenta qué es lo que puede hacer, las capacidades que tiene y siempre va con miedo a lo que viene, ¿no? Y soy esa mujer que de pronto tiene muchos miedos y aún así me aviento y voy descubriendo que puedo hacer muchas cosas, me hace muy feliz y creo que abrazarlo también es bien difícil, ¿no? Porque decir, híjole, sí quiero hacer esto, sí puedo hacerlo, no, qué pena, no, ¿qué van a decir? Y voy descubriendo hacerlo y me hace, me hace muy, muy, muy feliz porque entró al corazón. Oye, una cosa muy importante porque Michelle y yo que hemos platicado mucho y... Ay, no vayas a sacarme chisme. No, 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 te lo digo con todo. En 40 y 20 más. Con todo respeto porque... Porque cuando va, me caigo la rica, no podemos platicar. Cuando me has dado aventón y todo ese rollo que platicamos, que tú al principio te pregunto, ¿cómo vas? ¿Cómo vas en el rollo del amor? Porque me acuerdo de una época donde me decías, hijo, no sé qué onda porque como que no soy contenta, todo el rollo y de repente, la última vez me dijiste algo que me gustó mucho, ¿sabes qué, burro? Me siento, me siento plena porque me siento, me siento, me siento muy bonita y estoy en el mejor momento de vida y eso me encantó mucho de ti. Gracias. ¿Cómo estás hoy en día en el rollo del amor? Pues, eh... Ah, no es cierto. Pues ya corté. Hace un montón. No, no tenía ni galán cuando me dijo eso. Pues la verdad creo que estoy bastante bien. Bien, estoy muy contenta porque estoy descubriendo que sí soy más bonita que ninguna, fíjate. O sea, creo que... No, pero dice y te lo... Sí, te ven los ojos. Gracias. Creo que he ido descubriendo que está bien padre ser quien eres, ¿no? De pronto queremos ser como alguien más, queremos ser como lo establecido, queremos ser, queremos compararnos con otras personas y he ido descubriendo que quién soy yo gusta, que quién soy yo funciona, que quién soy yo funciona para trabajar, para la gente. Así como eres. Exactamente. Y entonces eso me parece muy bonito. En el amor estoy bien, estoy abierta al cambio y estoy contenta. ¿O sea, abierta al cambio de soltera? Sí. O sea, abierta al cambio de soltera. 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 O sea, abierta al cambio de soltera.